Hola chavales, bienvenidos un día más, un jueves más a las recompensas vamos a hacerlo todavía en dos vídeos, ¿vale? porque el vídeo de recompensas anterior en el que hice Division Rival y FUT Champions a la vez no ha tenido la pena visita ni nada sin que vamos a hacerlo como siempre en dos vídeos, aunque no tenga para reclamarlo los dos pero bueno a ver, reclamamos primero Division Rivals vamos a coger la opción intransferible por última vez si no me sale algo gordo aquí se acabó o sea, ya me cojo siempre la transferible pero esta vez intransferible además me vendrían muy bien los contratos las formas físicas y demás así que nada, hemos quedado ahí clasificación 1 en cuarta división así que nada vamos a empezar con los sobres de 35 a ver si camina alguno este no camina es panel uruguayo defensa central Jiménez vale vamos con el otro me canso breve a ver si no sale algún jugador de la Champions hombre venga vamos no camina no es panel me canso breve que ni panela tío de verdad bueno vamos 1 de 45 no camina tío ni es panel tampoco yo flipo yo flipo se viene el acta fan HD después de la hora de partida venga tío camina no camina tío panel de gif pero es que yo para que quiero este gif tío de verdad me está empezando a tocar la moral lo mismo voy a hacer todo en el mismo vídeo me da igual Valverde Dembélé aquí están todas las esperanzas un caminante tío nada que no camina loco nada basura basura la semana que viene cogemos los transferibles chicos me da igual tío porque muchas de las vamos este lo tengo evidentemente repetido evidentemente y el último este es mira tío que eso siempre nos da suerte no es caminante tío es LATAN bueno ya podrías tener un puntito más de media el LATAN tío estos dos descartados también y nada chavales no ha salido nada así que definitivamente para la semana que viene vamos a coger las transferibles ya y a tomar por culo bueno vamos con lo importante lo voy a hacer un vídeo al final todo porque paso de grabar dos vídeos vamos con la de FUT Champions ahí tenéis mi récord personal oro 1 venga vamos aquí tenemos los dos player picks por favor algo bueno tío que yo solo me ha tocado Lukaku la primera semana ya después todo basura tío algo bueno por fa buaa tío buaa tío vaya basura tío puede ser el peor vídeo de recompensas de la historia oh Memphis y Silva buaa ahora que hago tío buaa es que Depay es el revulsivo tío que va me ha pillado Depay tío doscientos por Silva tío doscientos tío doscientos pero estás muy chetado Depay vale vale esta semana no me voy a quejar con los rojitos vale 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 no me voy a quejar no me voy a quejar vale y las moneditas nos vienen de puta madre y venga por favor dos sobres de cien mil eh por favor eh vamos tiene que caminar por favor camina vamos de la champion no es de la champion oh belga estremo izquierdo hazard hazard vamos eso es Aiden hazard vamos eso es coño vamos vamos grande eso es hazard rodrigo vale 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 recogemos eh lucas hernández buah chaval cuatrocientas mil monedas buah chaval vaya sacada vaya sacada esta vez si esta vez si esta vez si venga 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 esta semana en la recompensa no me puedo quejar y todavía nos queda un sobre de cien pero bueno esta semana ya no nos podemos quejar eh venga sin mirar el último vamos sin mirar el último es caminante también boateng vamos eso es dos caminantes los dos sobre de cien ni tan mal eh ahí tenemos a boateng estupendo ¿cuánto vales? bueno setenta mil que ni tan mal nos vamos a empezar otra vez de monedas ni tan mal ricamente así que nada chavales brutal brutal la recompensa al final ya para la semana que viene cogemos las de las de rival transferibles porque para lo que nos ha salido pero nada después hemos recuperado en full champion que han sido espectaculares la verdad que para mi récord personal de oro uno han sido mis mejores recompensas así que nada chavales espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente recompensa si es así suscribiros dejad vuestro like y hasta luego go